Con el propósito de construir un sector acuícola y pesquedo productivo y competitivo que contribuye a la seguridad alimentaria y la sustentabilidad, en un marco participativo y de transparencia, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca impulsará el crecimiento de la acuacultura en 5.000 hectáreas adicionales, lo que podrá concretarse en el mediano plazo. El titular de Laguna Pesca, Mario Aguilar Sánchez, apuntó que con el fomento en este año de la acuacultura se contribuirá a alcanzar la meta de producción por este sistema de de 194.000 toneladas anuales propuesta para el 2018. Abundó que se han identificado áreas de oportunidad acuícola que permiten definir las zonas con mayor potencial para desarrollar la acuacultura conforme a los objetivos previstos por la actual Administración Federal. Refirió que de acuerdo con el anuario estadístico de pesca, hoy se tienen 115.910 hectáreas dedicadas a la acuacultura. El crecimiento anunciado es consistente con la tendencia nacional e internacional en materia de producción de especies pesqueras en condiciones controladas. Están identificadas en todo el país alrededor de 20 millones de hectáreas con aptitud acuícola, principalmente por las especies de tilapia, camarón, moluscos, peces marinos, bagre y trucha, por lo que en los próximos años la acuacultura seguirá siendo uno de los principales sectores en nuestro país. Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, indican que en el próximo decenio se tiene proyectado que la producción total de pesca y acuacultura a nivel mundial superará a la carne de bovino, porcino y aves de corral. Cabe señalar que en 2014 a la fecha se han apoyado 95 proyectos, lo que muestra el proceso de fortalecimiento que ha venido registrando la acuacultura en México, lo que ha significado un incremento de 1.963 hectáreas de producción, principalmente para las especies de camarón, tilapia, bagre, trucha y ostión.